Un saludo cordial. Androni corresponde a la Unión Europea. No liberaremos a Áñez, eso se encuentra en manos de la justicia. Hace unas horas el Parlamento Europeo, emitió un pronunciamiento en el que le exigió a Bolivia la liberación de la expresidenta Áñez. Exigimos la liberación inmediata de la expresidenta Áñez y los dos ministros. En ese contexto, el presidente del Senado Boliviano respondió al Parlamento Europeo, señalando, que no se liberará a la expresidenta Yanine Áñez, ya que esta situación no depende del presidente Luis Sárce, sino que se encuentra en manos de la justicia. Señaló a sí mismo, que, es lamentable que el Parlamento Europeo se deje llevar por dichos. En cambio, cordialmente les invito a visitar Bolivia, para revisar la situación legal de quienes están siendo imputados por los delitos del golpe de Estado. Escuchemos sus declaraciones. Lamentamos que el Parlamento Europeo actúe por simples versiones, comentarios, informaciones que no son fidedignas del todo. Le invitamos de manera presencial a nuestro país, quienes puedan observar la situación jurídica de los detenidos, por qué razón, por qué situación se encuentran detenidos. Hay infín de delitos que se han cometido desde el procedimiento irregular para ser presidente de la Cámara de Senadores, ya siendo gobierno, han incurrido a corrupción desmedida, daño económico, muertes en Sacaba, en Sencata y otros delitos que están tipificados en el Código Penal. No es solo la acusación o detención por el caso golpe. Son infinidad de delitos que están contemplados en nuestras leyes nacionales. Sin embargo, vamos a insistir a los organismos internacionales a que puedan conocer la verdad de nuestro país, la verdad de la otra parte que quiere que se escuche a nivel mundial, no solamente de un sector que está en este momento condenando, de repente, la actitud o las acciones de nuestro gobierno central. Entonces, por eso, esperemos que el Parlamento Europeo pueda reflexionar y también escuchar la verdad de la otra parte. Y ya bueno, son resoluciones que se encaminan para recomendar y no para sancionar. El Parlamento Europeo no está en la potestad de sancionar a ningún país soberano. Y por eso queremos, por supuesto, pedir de que todos los organismos internacionales especializados en este área de tema de derechos humanos puedan verificar la situación real que vive nuestro país. Incluso todavía están en pleno y en plena investigación la CIDH sobre los casos de Sacaba y Sencata. Seguramente esto determinará si hubo violación extrema de derechos humanos en nuestro país o no. A partir de ahí se procederá con seguridad de nuestro país las sanciones recién de los actos cometidos por las fuerzas de coerción tanto en Sacaba y en Sencata. ¿No se puede liberar entonces a Janine Áñez, presidente? ¿Y también no hay persecución política, Monir? Persecución política para nada. El tema si se libera o no se libera no está en nuestras manos. Eso es parte del trabajo de justicia. Si bien la justicia está cuestionada, criticada, que se acomoda al poder, ayer con la derecha, ahora con la izquierda, infinidad de observaciones, pero es lo que tenemos. Es trabajo de la justicia que en este momento está operando sin duda en cuestión jurídica de los detenidos. Presidente, en la pasada jubilada renunció el Salvador Romero. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Y si se tiene ya alguna nueva autoridad para designar al tribunal? Bueno, nos ha sorprendido la denuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entendemos, es decisión personal. Con seguridad corresponde de manera inmediata a nuestro presidente del Estado designar otro vocal para que esto de manera rápida pueda, de acuerdo a los reglamentos o a las normas internas que tiene este órgano, pueda conformarse la directiva o la cefalía que deja vacía el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Respetamos la decisión. No ha habido presión por nadie absolutamente. Deja una gestión relativamente positiva, sin duda. Bueno, aunque algunos políticos, como el señor Camacho, dice que no ha desmontado el aparato fraudulento. Lo que queremos decirles de manera contundente es que el señor Salvador Romero no es que ha desmontado el aparato fraudulento porque no quiso, sino porque no hubo fraude y no había nada que desmontar. Por tanto, con seguridad se va tranquilo, cumpliendo su trabajo, decisión personal y respetamos al señor Salvador Romero quien ha cumplido llevando los dos procesos electorales, tanto nacionales y las subnacionales. Presidente, volviendo al tema de la señora Janine Áñez, sabemos que hay incluso todas las investigaciones y estos procesos que se vienen llevando con lo sucedido en Sacaba, Guayani y en Secata el Alto. También se tiene un informe en las comisiones sobre la pérdida de documentación que hubiera ocurrido en esa época por parte de las Fuerzas Armadas que todavía tienen que ser remitidas por parte del Ministerio de Defensa. Sí, sí, por supuesto, se ha hecho una investigación interna tanto del Ministerio de Gobierno, tanto de Defensa. Hay algunos documentos que se han perdido o es que se lo hayan llevado autoridades, ex autoridades, donde no viabiliza la investigación de manera fidedigna, pero sin duda hay algunos testigos que van a seguramente, con pleno conocimiento, dar a conocer esta situación para que se pueda canalizar la investigación de manera completa, tanto de las dos fuerzas de coerción policía, tanto de las Fuerzas Armadas, con lo que se está contribuyendo con la CIDH en nuestro país y pueda encaminarse de manera responsable y fidedigna estos hechos trágicos que han pasado en nuestro país. ¿Hay algún plazo para que la CIDH pueda entregar algún informe del corte, presidente? Sí, bueno, se ha ampliado. En realidad ya estos meses de mayo debería estar el informe. Sin embargo, tiene un plazo más de entre 40 a 60 días. Estimamos entre julio o a primeras semanas de agosto podamos tener el informe completo de la CIDH y a partir de ello pueda procederse tanto la investigación a nivel interno y también dar a conocer ante la Corte Penal de Justicia Internacional. Tenemos también, por supuesto, por otro lado, desde la Asamblea Legislativa a los ministerios de los áreas donde en este momento están investigados hechos de corrupción y daño económico, pueda de manera inmediata informarse al pueblo en qué situación se quedó o dejó el Ministerio de Obras Públicas, los proyectos con financiamiento garantizado, las grandes industrias que se han paralizado, también en otros temas de muchísima importancia como empresas públicas que en este momento están económicamente en una situación delicada, tanto Entel y EFV. Entonces esperemos que las autoridades de estas instituciones, tanto directores, viceministros o ministros, puedan informar al país cuánto, a cuánto asciende el daño económico, el tema de corrupción, por supuesto, también se pueda aclarar estos hechos de los despalcos o descalabro económico de las empresas estratégicas del Estado. Están en esa tarea sin duda también los... Eso es todo amigos. Manténganse informados.